¿Qué es la cita semanal de Melómanos? 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 ¿Hace cuánto llegaste? ¿Llegaste desde muy chiquita a Nueva York? ¿Qué es la cita semanal de Melómanos? 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 Semanal de Melómanos? ¿Qué es la cita? ¿Qué es la cita semanal de Melómanos? 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 Hay que decirlo que ella fue una de las que encabezó la marcha de las mujeres en contra de Donald Trump en Nueva York. Fue de las primeras que estaba ahí. Y platícanos esa experiencia porque nosotros la vemos en tele. Estábamos tan animados por la rhetoric, como se dice, lo que él estaba diciendo antes de que cogió oficina. Estábamos con miedo que nunca pensamos que iba a ganar. Él ganó y nos organizamos en Nueva York un grupo pequeño. Yo era una de las organizadoras y teníamos marchas al mismo tiempo formando en las otras ciudades alrededor del país y después se amplió a todo el mundo. Los organizadores en Nueva York estábamos enfocando en las libertades civiles para todos y estábamos bien abiertos con las ideas que las personas querían hacer contra el gobierno para decir al gobierno que ellos trabajan para nosotros y nosotros tenemos que estar representados. Así es. En el primer día que llegaron a la oficina, que hicimos la marcha y empezó con mil personas, 20 mil personas. Y llegamos en Nueva York, solo en Nueva York, 800 mil más o menos personas marchando. Y era bien pacifista. Las mujeres éramos los líderes, pero no era solo para las mujeres. Era increíble y eso es la primera etapa recién que forma la base para lanzar otras cosas para mandar ese mensaje directamente al gobierno a todos niveles del gobierno. No solo al presidente, localmente también, al branch judicial, legislator, todas las diferentes partes. Y ser inmigrante, libanés, árabe, latino, huer, yo tenía muchas razones y justo mi disco apoya todo eso porque es como yo siento. Entonces era muy, muy natural meterme más a ser una de las organizadoras que era bien importante eso. Una mujer público radioescucha que también decía yo, enriquecida multiculturalmente hablando, pero también musicalmente hablando porque ya bien lo decía ella, es una mujer que es esencialmente rockera, pero también le encanta el reggae, los ritmos latinos, el funk. Es una mujer empoderada, diría yo. Hablando de las mujeres, tenemos también que decir que estás en este lado de México, aparte de promocionar tu disco de la lucha, por el Día Internacional de la Mujer. Sí, oh, qué honor. Las mujeres. Oh, my God, por fin. Que hay que decir, mi querida El Juri, que salió una nota bastante triste, en donde dice que hay una obsesión en algunos países por controlar o limitar a la mujer. Y eso lo dice la ONU, el máximo comisionado de la ONU, dice que muchos países están empecinados en seguir limitando a la mujer. Y tristemente para nosotros los latinos, el Juri Público Radio Escucha, ponen entre los países que tienen por debajo a las mujeres a El Salvador, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, perdón, donde los esfuerzos de dirigentes políticos y la sociedad civil para garantizar el acceso y ciertas circunstancias a los derechos sexuales y reproductivos, se afanan en contra de las mujeres. Eso solo me da más ánimo de levantarme más, hasta más, y ser más ejemplos, lo que podemos hacer, eso era un ejemplo que hicimos en enero, y tenemos muchos, muchos apoyados, so many people, tanta gente que no se puede retrasar de eso, y para mí estoy más animada cuando oigo eso, porque yo sé que no estamos en el punto que tenemos igualdad, tenemos que tener igualdad, y tenemos que desarrollar, y la gente tiene que tener, tenemos que parar la gente que tiene miedo y que está cogiendo la historia y tratando de parar eso, y jalarles al otro lado, abrir los ojos, forzarles en cualquier forma, pero siempre como pacifista, y ver que cuando, si hay tanta gente unidos al mismo tiempo, eso es cuando las cosas cambian en la sociedad, si usted ve en la historia, eso es cuando cambian las cosas, cuando hay los grupos enteros unidos, como Gandhi, en un ejemplo, o Bob Marley en Jamaica, si podemos seguir y seguir así, como ejemplos, con Martin Luther King, con lo racismo y todo eso. Si bien se ha avanzado mucho, las mujeres han avanzado en tener muchos derechos, el juri, de pronto pareciera que estas notas, información sobre violencia... Tienen miedo. Ajá, ¿qué pasa? Pareciera que las mujeres sí son detenidas. Tienen miedo que nosotros, las mujeres y los hombres que apoyan a las mujeres para igualdad, tenemos tracción, ellos no quieren eso. Entonces, ok, vamos a decirlo con más volumen, eso es lo que vamos a hacer, y con más, seguir creciendo y creciendo en un movimiento social y es la hora para eso. Ya es hora, es increíble pensar que vamos a resbalar atrás, eso no se puede hacer. Teníamos la gran, la gran, como se dice, los que pelearon para las mujeres en los 60 y 70. Así es, el derecho del voto. Ellos nos ayudaron a nosotros en diferentes épocas, en diferentes países, había marchas y había personas peleando, luchando para más oportunidades, y para votar y para tener reproductive rights, el control de su propio cuerpo y todo eso. Entonces, ahora estamos en la segunda onda, es lo que yo creo, que es por fin llegar ya hasta 50% de los seres humanos somos mujeres, es ridículo. Y los que no tienen miedo, que nos ayudan, van a sobresalir. Y los que tienen miedo, vamos a aplastar. Eres una mujer que ha caminado por el mundo de la música y el activismo social, el jury, por muchísimos años. ¿Cómo ves a la mujer de hace 50 años y a la mujer en pleno 2017? Yo no tengo la experiencia de hace 50 años, tanto pues estaba hablando de 1960 con los Gloria Steinem en los Estados Unidos, hay otros ejemplos en otros países, que ellos, justo lo que estoy diciendo, ellos estaban sufriendo para llegar a un punto que pueden sobresalir de como una jaula. Es como una de mis canciones, de mi primer disco. Ellos vivieron con límites, sin oportunidades, y lo que ellos hicieron, empujaron más educación, más leyes que son justos, pelearon en los cortes, cosas así, había peticiones, había marchas, había rests cuando los... Los esposaban. Los pusieron en cárceles, cárceles, estaban, había situaciones violentas y sigue así en muchas partes del mundo, pero lo que ellos hicieron era la primera onda y más que la primera onda, la última onda. Ahora nos toca a nosotros, nuestra generación y los que siguen de nosotros, seguir esa lucha al próximo nivel, es lo que yo digo. Y yo sé qué está pasando. Es un péndulo que vamos a empujar al otro lado. El Juri, tienes dos discos, el primero en 2002 llamado Fuerte. Tengo tres discos. Tres discos. Bueno, primero fue 2008 en Bass. Sí. Después Fuerte de 2012 y ahora este que es La Lucha, tres discos. ¿Consideras tú que la música tiene el poder de cambiar la mente de la gente para cambiar a su vez? Absolutamente. Yo tengo como ejemplos, gran ejemplos. Hasta mi mamá, gran compositora, escribió una canción sobre la paz entre Colombia y Ecuador y Perú. Yo aprendí de ella, yo aprendí de Bob Dylan, de Crosby Stills Nash, de Neil Young, de Bob Marley, de Patti Smith, de Pete Seeger, de The Clash. Todos estos gran ejemplos para mí eran no solo como músicos con los diversos estilos que a mí me encantan, pero también lo que hicieron para cambiar las cosas con ser presentes. La Clash y lo que estaba pasando en Inglaterra en esa época con Margaret Thatcher y todo eso es un ejemplo. Y como dije, Bob Marley en Jamaica y eso sí cruzó a los Estados Unidos para ayudar a liberar a canciones como We Shall Overcome es un ejemplo. Get Up Stand Up que cantamos en el show anoche. Esas canciones son para levantarnos, la música nos puede ayudar a sentir más fuertes para levantarnos en buscando la luz, buscando la dirección positiva, buscando la alegría en el cambio y no dar miedo a usar la voz. En todo eso y sin balas, la música es una lengua internacional, todo eso es porque la música para mí es tan importante para el cambio social. Hablas de armas, fíjate que alguna vez Nina Simón, respecto a la lucha por los derechos de los negros, se vio tentada y yo dijo, me veo tentada a usar un arma para matar. Dice, pero mi única arma es la música. ¿Alguna vez tú has pensado en usar un arma? No, no, no soy demasiado pacifista, al contrario, yo quiero que la arma es inteligencia, es el cariño, la guitarra, la voz, cenar y pensar y unirnos y celebrar las diferencias, no con armas. Yo soy más como Gandhi que como Nina Simón en ese sentido. Es una historia pareciera de nunca acabar. ¿Crees que algún día podamos aspirar a un mundo mejor? Definitivamente. ¿Sí? Sí, absolutamente. Sí, sí, los cambios son difíciles porque la gente está acostumbrada de lo que está acostumbrada y no quieren cambiar y aprenden de los padres y los abuelos las cosas malas y las cosas buenas. Y uno mismo tiene que tenerse la independencia y la fuerza de sobresalir. Cuando ves que algo está mal, tienes que decir también, hablar, porque tú eres un testigo, tienes que decir, no solo los víctimos mismos a veces necesitan ayuda. Entonces, yo creo que estamos desarrollando, yo creo que es un péndulo, como dije antes. Yo sí, yo tengo fe en los seres humanos y eso es cuando lo bueno sobresale. Tengo que decirlo aquí, quizá muchos artistas me vayan a degollar, pero he tenido la oportunidad a lo largo de muchísimos años de entrevistar artistas que son muy pocos los que tienen y usan su música como una bandera para protestar. Entre ellos, tú, yo no conozco a alguien más, el Juli, que use su música como un arma para protestar contra la injusticia, la violencia, en fin, todo este caos que nos rodea en el mundo. Y eso es bien triste. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están los demás creadores que no usan su poder creativo para protestar y alzar la voz, como tú dices? Pues yo estaba diciendo ejemplos, pero... Pero realmente de los actores. Por Springsteen. Hay muchos que hacen YouTube, que hacen conciertos, o Sting, que hacen cosas para ayudar. El propio Bob Geldof. Bob Geldof es un gran ejemplo. Sting hace cosas, grandes cosas, grandes cosas. Lady Gaga hace mucho para los derechos de los LGBTQ, todo ese lado. Hay muchos que sí hacen... había un... Katy Perry, hasta Katy Perry hizo un... en los Grammys... De los más... Hizo un... una canción a donde estaba tumbando una pared. O sea, ¿dónde están quedando callados los artistas? No, al contrario. Estamos... yo estoy viendo que están levantándose más. Eso me da mucho gusto. No solo las... las organizadoras de los... de estos marchas, pero también los... los artistas son siempre los que están empujando para el cambio. Yo sí lo veo. Yo soy... en mi forma yo hago lo que puedo. Yo soy más dedicada por cada canción, yo creo. Pero hay muchos... muchos que sí están... Trabajando en eso. Trabajando en eso y enfocando en eso. Dando luz a eso. Ayer tuve la oportunidad, bueno, en una presentación aquí en el sur de la Ciudad de México, en el El Hijo del Cuervo, tuve la oportunidad de ver a El Juri tocar en vivo. Y... y se... y se plantea y se corrobora lo que muchos artistas han dicho acá en estos micrófonos de Polifonía Red, que un artista, un buen artista es cuando se le ve en vivo. Y créanme que El Juri lo cumple a carta cabal, como decimos aquí en México. Sí, pero... pero mire con quién yo estaba. Sí, por supuesto. Además fue un... Gran músicos. Grandes músicos y grandes amigos. Fue un concierto muy íntimo. Platíquenos de esos conciertos a los que usted ha tenido mucho... Bueno, ya no sé si hablarle de usted o de tú. Empecé hablando de tú y ahora de usted. Platícanos cómo fue... cómo sentiste esa experiencia, las experiencias que tienes cuando tocas aquí en México particularmente. Oh, me encanta. Es tremendo. El público mexicano. El público mexicano me entiende y también, no solo las letras, pero la fusión, como sienten el lado como... que es... no es solo... no es... it's not straight rock. No es rock y no es reggae. Sí, así es. Es como una fusión y como... la gente que les toca, yo creo, es una conexión. Yo, para mí también tocar con Javo y Coca. Javo... Javo Sosa, un baterista monstruo. Maravilloso. Y Coca Cortés es ridículo, increíble. Y ya estamos tocando muchos años juntos, entonces... juntos, perdón. Entonces, para traer el nuevo disco, en esta época, a donde queremos borrar los linderes y ser vecinos, para mí representa mucho venir de los Estados Unidos. Con esa marcha, aquí en México, con dos amigos míos que son gran músicos, presentando este nuevo material. Para mí es un sueño hecho realidad. Además, hay que decir que el Juri, como todos los buenos artistas, buenos creadores, se ha presentado en lugares muy diversos. Ayer tuvimos el chance de verla en un lugar muy íntimo que se dijo el juego. Pero ustedes la pueden ver en un vive latino o la pueden ver en el tianguis del chopo prendiendo a toda la banda. Y eso está padre porque es parte de una labor de un artista, el Juri, estar y romper límites en todos los sentidos. Sí, y porque estamos, como músicos, estamos, yo creo, en el mundo para ofrecer la música. Y yo respeto mucho a la gente que me apoya a mí. Yo quiero regalar lo que yo puedo ofrecer a ellos y conectar. La idea es conectar con el público. Yo no quiero estar isolada y venir aquí a México, a donde me entienden mis letras. Yo no hablo perfecto, pero yo me encanta, me encanta escribir y cantar en español porque es parte de mi alma y mis raíces. Y traer el disco aquí cuando estoy en Canadá o los Estados Unidos tocando, sí entienden muchos, pero aquí en México todos entienden. Y para mí es, oh my God, I'm so excited. ¿Recuerdas el Juri tu primera experiencia cuando viniste a México? ¿Cómo fue tu primera visita a este país? Una de las primeras visitas, vinieron muchos músicos de aquí, los hermanos, músicos bien conocidos de aquí. Como alguien les dijo que yo estaba tocando, era un pequeño club, y dijeron, oh, ella sí sabe tocar un poquito la guitarra. Y te vinieron, pero con los brazos abiertos y también el público también, entonces yo digo, wow, esto sí es una conexión muy especial. Para mí es como mis raíces latinas y tener, me gusta el mundo urbano también, porque soy neoyorquina. Claro. Y soy de Guayaquil, entonces México es como bien familiar por esa combinación. Te identificas. Y es confortable y tengo ahora, ya tengo muchos amigos y es como una casa, es tu segunda casa aquí. Nunca puedo esperar, cuando tengo un nuevo disco, por ejemplo, es cuando tengo muchas más ganas para tocar en vivo aquí. Tienes que platicarnos también aquí al público de este espacio, tu experiencia en el CBGB. Un lugar icónico dentro del punk, del rock, y por favor compártenos esa parte. Sí, cuando yo empecé, era pianista como mi mamá cuando tenía cinco años. Y después, pronto yo encontré la guitarra y pensé, yo puedo escribir mis canciones, escribí canciones, tenía mis grupos. Y ya a los 16, 17 años estaba tocando en los famosos clubes de Nueva York, porque eso es lo que uno hace. Formas grupo. Claro. Escribí canciones, coges tu guitarra y cantas en CBGB's. Entonces, CBGB's era una de mis primeras, lo que me gustó, yo era después de la escena de punk, pero yo sabía que tenía la historia de Talking Heads, the Ramones. Claro. Debra Harry, Blondie. Los Talking Heads. Yeah, todos esos grupos que, I mean, Patti Smith y Television, y todos esos grupos increíbles para mí, y era el primer club a donde tocaron los, the Police cuando vinieron, y U2, y muchos grupos así empezaron ahí. Entonces, para mí es una gran experiencia, porque CBGB's era un club a donde era muy abierto a estilos de músico. Entonces, para mí eso era lo que yo estaba ofreciendo algo nuevo. Bueno, Ay, el Juri, pues podríamos quedarnos aquí, y lo decía yo, otros micrófonos, horas y horas, pero bueno, el radio tiene sus límites y nosotros también. Gracias por invitarme, pues. Por favor, dinos tus redes sociales, no sé si eres una mujer que estás en constante. Siempre. ¿Sí? ¿Con tus redes sociales? Adelante. Sí, en mis redes sociales soy el Juri Music, que es mi página de web, LJURIMUSIC.com, y ahí se puede lanzar a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram y YouTube es el Juri Music también. Twitter es arroba el Juri. El Juri, ajá. Y de ahí, siempre estoy en contacto con los que conozco, porque me acuerdo de las caras y los rostros, y después me acuerdo de las conversaciones lindas que tenía, y a veces intensos, porque estamos hablando de cosas serias a veces. Entonces, eso es bien importante para mí, porque hay las caras de Facebook, me gusta ver, para acordarme a la gente. Entonces, utiliza estos micrófonos de polifonía red, mi querida, el Juri, para decirle algo a la gente. Yo quiero decir que todos tienen su propia voz, y que yo les apoyo la lucha que tienen, y que usen la voz. No tengan miedo, porque los que queremos abrir los ojos de los que sí tienen más miedo del cambio, y queremos avanzar a otro nivel. Queremos los derechos de las mujeres, queremos igualdad, queremos los derechos civiles para todos, y respetar uno al otro como ser humano, primero. No olvidar que todos somos seres humanos. Pero yo quiero también agradecer a toda la gente de México que me apoya mucho, y yo siento eso y me inspira, y yo quiero inspirar también. Particularmente yo quiero volver a verte próximamente en vivo, y ojalá me des la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México, y que regreses pronto a esta ciudad. Gracias, vamos a estar en Monterrey. Atención a la gente que nos está escuchando en Monterrey. En Monterrey tenemos el show el 17 de marzo, el próximo viernes, en un festival de libros en Monterrey. Es en One Lead 2017. Es un festival importante que nos invitaron, y estamos bien emocionados y preparados para ir ahí, porque las canciones nuevas son nuevas, entonces tenemos ganas de tocarlas más y más y más, ¿no? Así es. Y conocer a Monterrey, que es algo bien interesante para mí también. Esto es Polifonía Red, muchas gracias por su compañía, y pues acá andamos. Acuérdense también nosotros de nuestras redes sociales, todo como arroba Polifonía Red, Facebook, Twitter, Instagram, y esta entrevista también ya saben que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la vean y no solo la escuchen en nuestro podcast, www.mixcloud.com, diagonal, Polifonía Red. Vámonos con la lucha, ya es el juez. Adiós. Y no dejen de luchar. Paz. 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 Paz.